El balance es excelente. Yo hace años ya que recolecto cabello, de hecho juntos, todo el año, y cuando se hace la campaña, junto con la municipalidad, nos ponemos de acuerdo. Bueno, este año fue distinto, el año antes de la pandemia pudimos hacerlo en la plaza, en el cual vino mucha gente, asistió mucha gente. Finalmente, estuvimos unas 3, 4 horas y estaba yo sola, como peluquera, sacando mechas, que esas después, en ese año, fueron destinadas a Pelucas Solidarias en Varadero, Buenos Aires. Este año, debido obviamente a la pandemia, no se pudo hacer a la plaza, pero igualmente desde tu salón seguiste con la campaña. Yo sigo, sigo con la campaña. De hecho, hay gente que me ha traído su cabello, pero no es necesario que asistan al salón, sino también lo pueden acercar. De niños, de grandes, he recibido mucho, mucho cabello. Este año, los voy a destinar a la Fundación Tejiendo Esperanzas, que es de la ciudad de Sunchales. Ellos son un grupo de aproximadamente 15 personas, que se juntan en un lugar, que les destinó la municipalidad, y allí las confeccionan. Bueno, el largo mínimo que se necesita son 20 centímetros, puede estar teñido, decolorado, con permanente, puede ser virgen, rulos, lacios, ningún pelo es discriminado. Entonces, todo sirve. Esta campaña de recolección de cabellos, no es simplemente por octubre, la exceden durante todo el año, o sea, que los interesados en acercarse en noviembre, diciembre, lo pueden hacer. Sí, exactamente. En cualquier momento del año deciden cortárselo para donar, es recibido, y de hecho, bueno, en las imágenes podrán apreciar la cantidad de pelo que ya se juntó, que no solamente es de este octubre, sino ya de todo el año.